Volvimos nuevamente aquí en el butaco de Don Tamalio Pues atendiendo las suferencias ahí en el correo que siempre han llegado DonTamalioLachiras.com, Gmail.com Que es que siempre hacíamos homenaje a todo el mundo A los periodistas, a los locutores, a los empresarios Y que entonces, que porque no hacíamos en este mes que es el mes de la madre Hacíamos homenaje a las empresarias, a la gente de las políticas, a las periodistas A todas las viejas que sí hacen algo por este departamento Pues le vamos a hacer caso a ustedes y vamos a arrancar hoy con una persona Que es que se las sabe todas en el tema ambiental Y la que no sabe, pues la ha peleado, o si no que le digan a un globo Y que es que también es una vieja que ahora le dio por el bicho de la política Vamos a hablar con ella, a ver qué es lo que está pasando por allá Estamos hablando con la doctora Carmen Sojía Gonilla Doctora, ¿cómo le ha ido? Don Tamalio Bienvenido, doctora, tan bonita como siempre, doctora Gracias, don Tamalio, gracias por esta invitación A todos los amigos que nos observan y nos escuchan Bueno, doctora, a usted le tocó arrancar la fornada el mes de mayo O sea, el mes de las madres, que llaman la joven Pero que me gusta que es que hay muchas viejas que son madres Pero también son empresarias, son políticas Entonces a usted hoy nos va a contar cómo es que se hace la joven Porque no es fácil No es fácil No es fácil la joven Bueno, entonces a ustedes entramos en materia Mientras que entramos en materia, usted también va comiendo tamal Ay, rico, tamalio Esta invitadita, doctora Tranquila, que eso ya lo pagó ¿Lo compartimos? Sí, sí, el partido liberal lo pagó, doctora Que es que hicieron que eran de los que quedaron en la campaña Bueno ¿Mucho tamal en la campaña, doctora? La verdad, poco Poco tamal Nuestra campaña fue muy austera Sí, doctora, ni pauta ni nada Poca pauta tan Tacañones Bueno, doctora Mientras que usted va ¿Cómo está el tamal? Delicioso No, yo tengo Y míreme la presa ¿Y eso está tú? Sí, claro Yo lo preparo ¿Tú los preparas? Con lechón y a la mujer de Ayu Bueno Otra Otra, que es que a usted Es ingresada ahí acá en Tolima Estudiante acá en Tolima En el colegio ¿Cómo es la joven? Que usted se preparó ¿A dónde, otra? Bueno, yo fui Egresada al Liceo Nacional Liceo Nacional Excelente colegio Oficial Ingresé luego a la Universidad de Ibagué Estudié Administración Financiera ¿Donde estudiaban los gomelos en esa época? En esa época los gomelos Sí, los gomelos Pero yo en esa época Trabajaba para poder estudiar Ah, usted no era medio Usted era medio gomela Gomela financiada por usted misma Financiada por mi misma Exacto En un gran esfuerzo Trabajaba y estudiaba Y con mucho cariño Terminé mi carrera Estudié posteriormente ya Teniendo mis hijos Estudié las especializaciones Que esas sí las hice En la Universidad Católica de Colombia ¿En Bogotá? Bogotá Y se casó jovencita Relativamente joven Salí de la Universidad Y me casé el mismo año ¿El mismo año? O sea, es que a usted No la dejaron de juristas De la profesión Ni nada No, yo me casé inmediatamente Sí, no hagan esos mismos errores Pongan atención Bueno, y en todo ese caso Pero ya Ortega vive feliz Gracias a Dios, sí Vivo feliz con mi esposo Mis hijos en Bogotá Estoy en ese momento Digamos, ubicada allí En razón de situaciones personales De salud De salud Y la guambitica tan bonita Yo podía ser el yerno suyo ¿No le parece? Hermosa Bueno Y entonces la autora Salió de estudiar Se preparó Se casó Cogió los guambitos Y ahí cómo se metió A usted en el tema ambiental Porque a usted De un momento a otro ¡Fum! La autoridad ambiental En el Tolima Sí, previo a ser Autoridad ambiental Había llegado a Cortolima Originalmente Como asesora En planeación Como coordinadora Del plan hídrico Del Tolima Llegó como subdirectora Administrativa y financiera Duró seis años Como subdirectora En ese año El gobierno nacional Ordenó Que se hicieran Concurso de méritos Para elegir El director De las corporaciones En todo el país Los directores Las corporaciones Autónomas Reaccionales Del Tolima Con ese caso Cortolima Cortolima Todas las corporaciones Entramos en concursos De méritos Incluso Candidatos que participaron En varios concursos En varias zonas Del país Yo participé Para la corporación Nos presentamos 52 candidatos Y se ganó A usted el chicharrón Gracias a Dios Porque eso Uy vea Buena Por no sembrar árboles Cierto doctor Por eso Por acabar lo nuestro Por acabar los árboles Por ejemplo Yo las hojas de plátano Para los amales Las reciclo Para no acabar Los plátanos Por ejemplo A usted los deja Yo voy y las organizo Para otro tamaño Para la siguiente Claro Para la siguiente invitada Para no dañar el plátano Bueno doctora Y entonces A usted Acá En la vaina De Cortolima Que a usted Se ganó Una mano de enemigos Y una mano de amigos ¿Cómo fue la joda? No es de lógica Que Que lo que Tiene que ver Con entes de control Y entes de autoridad Termina Gratis Ganándose Uno amigos Porque cuando se ejerce La función Como debe ser Realmente Termina Por las posiciones Por las decisiones Ganándose unos enemigos Y otros Que efectivamente Los aplauden Pero a yo me dijeron Que por ejemplo A usted le ayudase La campaña Rosemary Martínez Porque a usted Le dio unos datos Para que fuera Y echaran discursos Allá en la plenaria Sobre el tema De la minería Eso cuando ya está empezando Y ella dijo Que no Que fuera ella Y se lo ganó Todo Eso es cierto No en A yo me contaron No efectivamente Cuando Cortolima Suspendemos La actividad De Anglogol Enchante Se fue en el año 2008 Hicimos la suspensión En razón Obviamente Al daño ambiental Que se venía Y sobre todo Porque no se han cumplido Los requisitos Normativos Y los que se van a hacer Ahora le cuento por qué Y no se han cumplido Esos requisitos Cortolima Suspende la actividad Nos toca En días posteriores Organiza La doctora Rosemary Por su iniciativa Organiza un debate Y por el informe De a usted Y por las decisiones Que va a tomar La corporación Con base en eso Organiza un debate Obvio que ya nos solicita Una información Como congresista Que es Para poder realizar Su presentación Su exposición Nos invita Igual como A la plenaria De la Cámara De Representantes Donde hacemos una exposición Muy clara Muy contundente Pero no basada Solamente en el caso Tolima Sino que Con base en el caso Tolima Revisamos lo que Estaba pasando A nivel nacional Denunciamos en este momento En ese momento Del 2008 Del 2008 Del 2010 Hasta el último Que me fui La cantidad De títulos Mineros Que están Entregando Ingeominas En todo A lo largo Lo ha hecho El país Donde Definitivamente Las solicitudes Y las licencias Estaban Y las autorizaciones Estaban Sobre la cordillera Los Andes Y todos sabemos Que sobre las cordilleras Sobre las montañas Sobre los páramos Está la riqueza hídrica Y está la riqueza Alimentaria del país Otra Eso me lo va a contar Más adelante Porque usted se extiende Y el tiempo es crítico Después de comerciales Vamos a calar Con la Otra ¿Cómo es que Si agarra con un anglo Que eso le ha servido Para ganar Y mafen también Al día Ayuda a beneficiar Al departamento Y después A toda la política Ya le di cuenta Perita antica ¿Cómo le ha ido Con el tamal doctora? Delicioso ¿Chile ha echado ganas? Delicioso Delicioso Aunque usted come poquito Sí Usted come como los paparitos Como los pajaritos Pajaritos Sí Infortunadamente Una mala decisión Me llevó a comer Como como hoy en día Pero Pero se le ve bien doctora Sí Un bypass Cástrico Pero eso es por salud Por salud ¿Qué llaman? En mi caso No estaba tan gordita Pero me hicieron ver Que estaba muy Muy bobesa Eso es un malo ojo Un malo Se dejó llevar Una mala decisión Una mala decisión Una comete cagadas Al día y otro Sí Ola pero supito ¿Cuándo fue la primera casada? ¿Primer matrimonio? Sí Hablando de cagada Fue en el año 2003 En el año 1993 En el año 1993 Y hoy en día ¿Usted si le ayudaría A llegar a la alcaldía? A ese primer matrimonio Ese primer matrimonio Es un hombre No es un mal hombre No Yo te lo digo No es mal Sino que por temas De convivencia No fue posible continuar Pero digamos Que es un hombre Que siempre ha estado Entregado mucho A la comunidad Es un hombre Muy servicial Digamos muy buen amigo Pero en términos personales No pudimos avanzar No Terrible No pero no Comete Y ahorita ¿Cómo le he ido? En el segundo Muy bien Gracias a Dios Sí Somos más compatibles Siempre dicen que el segundo Es mejor que el primero A mí me ha ido muy bien Yo estoy muy contenta Gracias a Dios Me ha ido muy bien Y entonces doctora ¿Cómo así que usted Se metió a la política? Después de esa pelea Con Anglogol El discurso allá Que es de goterioca De cambio radical ¿Cómo se volvió usted A la política? La verdad después de que Pégale con tu celular La doctora está grabando Ya Termino la política Sin quererlo Sin haberlo Realmente pensado Porque O sea Fue mucha la insistencia Yo salgo de Cortolí Me empiezan a insistir En que Carmen Sofía Se lance a la Cámara De Representantes Terminaron más o menos Siete partidos políticos Proponiéndole Cámara A Carmen Sofía Todos quieren con Carmen Sofía Fue muy interesante Pero yo lo vi más como En algunos lo veían Como la posibilidad De tener Una mujer en la lista Porque además Lo que llaman El relleno político Porque la ley de garantías Llevó a que los partidos Requirieran de mujeres Que tuvieran Un trabajo de base Para hacerlo Parte de la lista Y a Bustá Había hecho gestión Por todos los pueblos Pues ahí está La concesión Pero definitivamente Mi familia ha sido liberal Y digamos que A pesar de que ya le he dicho Al Partido Liberal Que no tenía interés Me había ido para Bogotá Con mis hijos A trabajar Administrándole la plata A la Cueducta de Bogotá Llegué por un concurso De méritos También al Eso no fue palanca Del doctor Guillermo Alfonso Ni Hasco No Que me termine A la izquierda Con petróleo No, no, no No, realmente La empresa de acueducto Termina siendo Sacando a concurso Cinco cargos directivos Me presento A la gerencia financiera Esa la platica Sí, es una empresa Supremamente importante Todas las empresas Que manejan el agua Son fundamentales Esenciales Para los municipios Ya usted sabe Y ya venía a trabajar En los temas ambientales Eso fue un fuerte Las preguntas muy fuertes Fueron porque La empresa de acueducto Tiene su discusión fuerte Con las demás actividades Que se basa Precisamente El eje articulador Agua como eje articulador Se metió en el tema Planificación del territorio Un tema que yo venía manejando En el departamento del Tolima Y que me sirvió mucho Digamos en las entrevistas Y en las presentaciones Bueno, pues no me enrede Porque estamos hablando De colirio Y entonces usted llegó Y dijo Sí, entonces para mí Yo me voy para donde usted Y usted me ayuda Y la cosa con Santos Y me metió En la Cámara de Representantes Realmente faltando un día Un día domingo Estaba yo desayunando en casa Cuando me llama El día antes de cerrar Del cierre De modificación ¿Quién lo llamó a usted? ¿El doctor Don Santos O el doctor Jaramillo? Me llamaron dos personas La una Me ha llevado Más o menos dos meses El doctor Simón Gaviria Insistiendo en que aportara Al Partido Liberal Inteligentísimo Ese señor Don Gaviria Y me llamó El doctor Santos El hombre que sabe leer Un día antes Como presidente del partido Digámoslo más Como presidente del partido El doctor Guillermo Santos Y el doctor Mauricio Jaramillo Con los que me reuní Ese domingo Pero a ellos me dijeron Que a usted le habían puesto Era para joderle los votos A Rubén Darío Ni bagué Ese fue un comentario Malsano Pienso yo Pero realmente Que pusieron a usted Y al divino Calva El Hernando Calva Álvarez Uribe Pero les quiero compartir Y ahí le jodemos A Rubén Darío El 80 No Antes de poseserme En el acueducto El mismo día Antes O sea un día Inmediatamente anterior Yo me posesé A las 10 de la mañana Del día 5 de julio De julio El día antes El doctor Mauricio Me manifiesta Que quiere hablar Que tiene intención De que los apoyen En la cámara O sea Los llamó El día de la independencia De los Estados Unidos 4 de julio Me llama Y me dice Que quiere que yo Haga parte de la cámara La lista de la cámara En ese momento Le dije que no Que me acaba de ganar Un concurso Y que yo me voy a ir A posesionar Que necesitaba Estar en Bogotá Por salud de mi hija Él me dice Tiene toda la razón Primero los hijos Pero Carmen Sofía Piénsalo bien De aquí a diciembre Antes del cierre De inscripciones Tome una decisión Por eso el doctor Santos Le llama el día Antes del cierre La modificación de listas Y me dice Bueno Carmen Sofía La estamos necesitando En el Tolima Pienso que Su hoja de vida Es muy buena Y la necesitamos Hay mucho por hacer Y se metió en la vaca loca ¿Cómo sabe del Tolima? ¿Usted sabe términos del Tolima? Claro que sí Vamos a ver Cómo está Ya volvemos ¿Cómo me quedó la cosa? Bien ¿Qué va a preguntar? Al aire doctora Que no Que la doctora Está grabando Así es de intenso Su esposo Ahí dice amor Amor dos Amor dos Segundo matrimonio Bueno doctora Rápidamente Hay cosas que no sabe la fe Por ejemplo Usted llegó ¿Y cuánto duró en Bogotá? Duré realmente seis meses ¿Y en seis meses Que a usted le quitó Una mano y chicharrón Esa Petro? Si no fue muy bien Rápidamente No fue muy bien Le entregué Yo cuando llegué A la empresa Certificaciones Certificación AAA Financiera ¿Le iban a empapelar Una demanda Una cosa? Tenía apertura A investigación Por la super financiera La empresa filial ¿Y usted que le hizo a Petro Cuánto se fue? Le entregué Tengo el archivo Le entregué la certificación Le entregué el archivo Del proceso De la super financiera Y le entregué La certificación de utilidades De la filial de Aguas Que cuando llegué Estaba en déficit De 34 mil Millones de 37 mil Millones de pesos Y cuando En noviembre Al último de noviembre Entregamos la certificación De excedentes De 1500 millones de pesos Antes de que la llamara El mañoso ese De Panamillo Que usted estaba figurando Como oferente De por allá ¿Verdad? Nos estaba yendo muy bien Ya me ha notificado Como miembro De junta directiva De la filial de Aguas De Bogotá Y estaba Candidatizada Para otro cargo Pues imagina Uno con un miembro De estos Pues uno trabaja Trabaja en cualquier lado Bueno Y entonces Ahora que usted Va a seguir haciendo Política O no va a seguir Haciendo política Hay Hay Digamos Voluntades de amigos Y conceptos No dice que la alcaldía Doctora Porque eso hay una mano De gente detrás De ese negocio No la verdad Que me interesa Yo he sido más ejecutiva Más gobernación Sí alcaldía No más gobernación Por ahora Estoy en Bogotá Me gustaría Un cargo nacional Uy un viceministerio Estaría un cargo nacional Digamos que el departamento Del Tolima Requiere más personas Que jalone Para el departamento Del Tolima Viceministerio de Aguas Es muy interesante Es muy interesante Estar en una entidad nacional Donde podamos realmente Apoyar al departamento Del Tolima En todas sus necesidades No necesariamente Como ejecutora Pero sí de gestora Hacia el departamento Alonando aguas Alonando plata Ustedes se imaginan La gobernación De Carmen Sojía Y la alcaldía De Diana Magalí No he dicho nada Bueno doctora ¿Usted sabe términos Del Tolima? Creo que sí Vamos a educarla A la gente Porque la gente Ay que parche Que yo no sé qué Buenas palabras De por allá de Medellín Buenas vainas De por allá De caracha Copiamos No vamos a hablar De la gente acá Cómo se dicen Las cosas en el Tolima Bueno Aguijear Por ejemplo ¿Usted sabe qué es aguijear? ¿Aguijear? Sí doctora ¿Como mirar? ¿Como observar? ¿Escolidas? Mira así rápido Ay no No alcancé No alcancé a ver Ah Esa es la jerga Que utilizan La jerga O sea con la J La jerga Que utilizan Los pescadores ¿Cierto? Es la cosa Cuando salen Los pescaditos Así sobre la superficie O sea Cuando hay subienda Por ejemplo Cuando hay subienda Entonces dicen Vamos a aguijear La silla de los pescados Para cogerlos Exactamente Cuando van los pescados Sobre la orillita Eso se llama Aguijear Observar Exactamente Echino aquí Ahí está Ahí la cosa Bueno Bueno no estaba tan lejos Bueno Sí Bueno doctora Cuando dice ahí Bueno Bueno ¿Qué es bueno? ¿Te parece que es así? Que es bueno Que está bien Bueno que viene el aguacero Advirtiendo que es un aguacero Exactamente Es una voz de alerta Una voz de alerta Por ejemplo Cuando llegan Y usted viene viajando Y llega al Espinal Gualandá Y entonces dicen Los de anglo El bueno que viene Carmen Sofía otra vez Para ir a ver Más o menos Así la fue Sí así la fue Cuando usted dice Garbosa Elegante 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 Sí una vieja elegante Pero también es una vieja Arrogante Por ejemplo También O sea No es tan bueno No es tan buena la cosa Sí porque usted puede ser garbosa Pero es buena gente En cambio hay garbosas Que son arrogantes Y vacías ¿Hay alta garbosa en el Tolima? Puede ser ¿No? Puede ser ¿Como cuáles doctora? No Timbico Timbico Cuando está pintado Este cuambitico Está todo timbico Vaya es el ave Y la jeta Está sucio Sí por ejemplo Cuando usted dice Sácale el fuste Sácale el custe Evitar algo O sácale el culo Evitar algo Por ejemplo ¿Usted evitó alto En el Cotolima? ¿Le sacó el fuste algo? Yo pienso que fui muy clara siempre ¿No? Muy directa Muy clara Muy concisa Guau Usted la sacaron Por evitar Sacarle el fuste algo A mí me sacaron el fuste Mami Ay bebé Bueno Nos tenemos que ir otra Qué pesado El tamalio Miren No me ha terminado Comer el tamalio No hay Le tengo el chorizo colgado Todavía Que no se lo comió Vealo Imagínese La lechona La arepa Las panelitas El gallo Vea para pelarlo A la orilla El sancocho Sí Y la guitarra No tocamos guitarra No cantamos Doctora Pero usted no canta Si no Despídase cantando De los televidentes Cantémosle al Tolima A ver De regreso a mi tierra Volví a mis lares Cabalgando al lomo De mis lejanos recuerdos Y al volver Otra vez En mi mente Quedó grabado En mi mente Quedó grabado El paisaje azul De la edad primera Ay qué bonita Habla de ustedes Que están conteniendo Ahí el Al lugar nativo Y poder recordar Con los viejos amigos Mi dulce infancia Me dijo viejo Estela Qué bonito Que canta usted Gracias Gracias A todos Muchas gracias Un saludo muy especial A las mujeres En este Hermoso día Y a las madres Porque Nuestras madres Es la esencia De vida Yo amo a mi madre Y sé El cariño El afecto Que mis hijos Siempre me han profesado Es el rol más hermoso De todos los que ejercemos Como mujeres Es el rol Que realmente Nos deja las gratitudes Al ver nuestros hijos Crecer y dar Haberles dado Muy buen ejemplo Que ellos Demuestren Al mundo Que hemos hecho Con ellos Es nuestra entrega A la sociedad Y lo que realmente Es nuestra Hay tan bonitas Es para la de auto Y el que le gusta La virgen Y los los ángeles Para que se encuentren Ahí le voy botando El temático Nos volvemos a volver A ver nosotros Dentro de ocho días Con otra nueva mamacita Esta mamacita Que viene también Es inteligente Es bien pila Como todas las del Tolima Todas las solimenses Son así en pila Otra muchas gracias Por estar por acá Tamalio A usted muchas gracias Y que bonito realmente Que las mujeres Crezcan en este departamento Que le abran los espacios Mujeres muy buenas Y no me refiero En lo particular Pero si me refiero A que he encontrado En mi ejercicio profesional Excelentes mujeres Con las cuales he trabajado Y me han ayudado mucho A sacar adelante Muchos procesos Muy buenas Entonces muy bien Son buenas Y están buenas Nos vemos De otra vez Bye